Hoy es jueves de inmigración y saludo con gusto a la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Nicole, un gustazo de estar aquí. Hoy tenemos preguntas de varios televidentes. La primera dice, ¿cuándo se puede recuperar la fianza que uno paga fijada por un juez para salir libre después de ser detenido por inmigración? Cuéntanos. Muy bien, en dos ocasiones, cuando la persona cumple con todos los requisitos que le ha dado el juez y ya se logra la residencia o sale del país, se puede pedir la fianza. Entonces, en este caso, si la persona ya cumplió con todo y terminó el caso, la persona que pagó la fianza la puede pedir. Hay dos formularios importantísimos de guardar y entregar al servicio de inmigración que está en Vermont y es la forma I-391 y la I-305. Ambas formas deben mandarse a un centro que se llama Debt Management Center en el estado de Vermont, en Estados Unidos, y le regresan su dinero más interés. Así es que si pagó un ejemplo, 5 mil dólares, todos los años que tuvo el gobierno ese dinero, le regresan el interés. Así es que, buenas noticias. Muy importante tenerlo en cuenta, recuperarlo. También tenemos la próxima pregunta, que seguramente es una situación que viven muchas personas. Dice, quiero hacerme ciudadana, hablo más o menos inglés y lo entiendo, pero lo escribo muy poco. ¿Esto me puede afectar para mi examen de ciudadanía? Lo dudo. Hay que recordar que no pierdan la fe e insistan. El gobierno va a pedir que usted sepa el 70% de inglés hablado, leído y escrito. Entonces, practique. Tiene meses para tomar el examen una vez que ingrese la solicitud. Entonces, practique el inglés, las palabras y los sonidos un poco diferentes al español y lo podrá pasar. Lo que ellos quieren ver es comprensión, que usted entienda y conteste a las preguntas que le hace el oficial. Entonces, si se equivoca en una o dos palabras al escribir, yo no me preocuparía, intentaría. Y recuerden, si reprueba, le dan otra oportunidad para tomar el examen de nuevo en unos meses. Así es que, ¿por qué no intentar? Y nunca es tarde para aprender. Y ahora, esta última pregunta tiene algo de misterio. Alma Rosa dice, me casé con una ciudadana estadounidense en 2001. Bueno, ella desapareció y nunca más supe dónde está. ¿Puedo reclamar documentos por su abandono? Bueno, por el abandono en sí, no. Pero si hubo algún tipo de abuso, ya sea psicológico o físico, quizás pueda autopedirse bajo una ley que se llamaba VAWA, B-A-W-A. Ahora, no sé si ella en el tiempo que estuvieron juntos lo pidió. A lo mejor se le puede dar seguimiento a esa solicitud. Pero el capitán de un caso de matrimonio con ciudadana es la persona ciudadana. Entonces, si ella ya no quiere ayudarle, no podrá continuar el caso solo. Al menos que llene los requisitos de VAWA donde se puede autopedir. Y le recuerdo que en Facebook Live el día de hoy, búsquenlo. Ahí voy a dar el teléfono y la dirección para lo de fianzas. Hay muchas personas que han pagado una fianza. Deben guardar esta información para después recuperar su dinero y sus intereses. Muy interesante, Alma Rosa. Como siempre, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Nicole. Hasta pronto. Y los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y también ver sus videos informativos que pudiera ayudarle en sus dudas migratorias. ¡Gracias!